¡Acábalo! ¡Sí, hazlo! ¡Diablo, corre! ¡Sal de ahí! ¡Vuélelo! ¡Vuélelo! ¡Ahora, J.Q. ¡Ahora! ¡No! ¡Todos abajo! ¡Ya! ¡Ya te chingaste, güey! ¡Diablo! ¡No! ¡Tú sigues! Mi hechizo se ha consumado Cuando los elimine con sus ejércitos Mi oscuridad se esparcirá en este mundo Y yo controlaré todo Acabó con nuestro satélite principal ¿Cómo sabe esa bruja dónde atacar? ¡Son instalaciones secretas! ¡Tenemos que movernos, Flar! ¡Hay que sacarle el corazón! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¿Dónde está? Yo qué sé. ¡Cuidado, cuidado! Oh, oh. Lo siento. ¡Cuidado, cuidado!